Tu amor Me voy, porque ya no te quiero, te soy sincero, mejor me voy Tu amor Fue un amor pasajero Ya no te quiero, te digo adiós A Tijuana, a Tijuana me voy A Tijuana, a Tijuana me voy Me voy, porque amarte no puedo, te soy sincero, mejor me voy A Tijuana, a Tijuana 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 me voy A Tijuana me voy, porque amarte no puedo, te soy sincero, mejor me voy